Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, ¿qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, ¿por qué? Por dos razones fundamentales, la primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios Y la segunda razón aún más importante es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos, 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 todos tus sueños, señores Yo siempre soñé que un billete tuviera mi cara, por ejemplo, y ya lo logré, como puedes ver, aquí está Hoy te voy a hablar sobre superventas, le llamé a esta transmisión o promoción infinita Y te voy a hablar de un libro que se llama Saleshood, la individualidad en las ventas Y es de Eli Cohen, es el autor Saludos a toda la gente que ya se está conectando, muchísimas gracias por estar aquí ¿Qué les pido? Que compartan la transmisión, porfa, porfa, para que lleguemos a más personas Sí, señores, además de eso, que me dejes tus comentarios y preguntas al respecto del tema de ventas Si algo me encanta es esa palabra, las ventas, porque es la que nos da de estos, de estos y de estos Sí, son las ventas, señores, las que son capaces de proveernos de riqueza Riqueza en muchísimas áreas, de hecho, porque si tú sabes venderte a ti mismo vas a ser una persona feliz Si tú sabes venderte a los demás vas a ser una persona querida por otros Y si tú sabes vender productos y servicios vas a poder generar de estos La semana pasada alguien me estaba preguntando ¿Por qué todo el tiempo andas mostrando de estos? Primero que nada para inspirarte, segundo para que sepas que es disciplina lo que necesitas para alcanzar resultados Tercero porque hablamos de este tema de ventas, de dinero, de ganancias, de money, plata, pasta, cash, billetín, de lechugas verdes De eso hablamos y enseñamos cómo ganarlos Y segundo, obviamente, porque tiene mi cara, como ves, para promover Promoción, 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 promoción De eso vamos a hablar hoy, promoción infinita Cómo promover y promover y promover y promover sin parar Y que aún así la gente esté atenta a lo que estás diciendo ¿Por qué necesitas esto, señores? La razón por la cual no estás vendiendo ¿Quién quiere saber la razón por la cual no estás vendiendo suficiente? Déjamelo en los comentarios La razón por la cual no estás vendiendo suficiente Y la solución para vender más en el menor tiempo posible ¿Sí? La razón por la cual no estás vendiendo suficiente Y cómo puedes hacer para vender más en el menor tiempo posible ¿Quién lo quiere saber? Déjamelo en los comentarios y comparte la transmisión Mientras yo te voy enviando saludos Otra cosa, tengo una conferencia gratis que hice en la Ciudad de México No toda la conferencia, porque alguien me dijo ¿Pero y los que pagaron qué? No es los que pagaron La mitad de la conferencia es gratis para ti Si me la... Si me dejas comentarios aquí Y me mandas un mensaje privado solicitando esta conferencia 12 fuentes de ingresos fue lo que hablamos en la Ciudad de México Entonces, voy a enviar saludos rápidamente Y les voy a enseñar cómo promover de manera ilimitada Sin parar, todos los días promoviendo, promoviendo, promoviendo Esa es la razón por la cual no estás vendiendo suficiente Porque no estás promoviendo lo suficiente Te voy a poner un ejemplo En mi propio negocio personal Cuando yo no promuevo Cuando he reducido la intensidad de promoción El resultado es menos ventas Así de sencillo Cuando tengo menos programas Cuando no estoy ofreciendo mis productos Cuando no estoy haciendo descuentos Cuando no estoy haciendo ofertas especiales Y ofertas no necesariamente significa bajar el precio Puedes dar dos productos por el precio de uno Que eso sí es bajar el precio Pero puedes, por ejemplo, añadir programas adicionales Bonos por tiempo limitado, etcétera, etcétera Todo el tiempo promueve, agrega cosas Si yo te digo, te doy a este por un dólar ¿A quién le interesa? Puede ser que le interese a unas cinco personas Pero si te digo, ok, este por un dólar Y estos dos por un dólar ¿A quién le llama la atención? Te di más por el mismo valor Todo el tiempo promueve, señores Hoy me encantó este libro Porque de hecho habla de la individualidad De las ventas Como tú sabes, yo tengo un equipo De personas que venden nuestros productos y servicios Además de afiliados que quieren ganar comisiones Por vender nuestros productos Y una de las cosas Que me encanta Es generar esa individualidad ¿A qué se refiere Eli Cohen Con este tema de individualidad en las ventas? Entonces, la realidad es que nos estamos refiriendo A que el vendedor debe ser capaz de operar Como si fuera un directivo de ventas Un gerente de ventas Darles suficiente libertad Para que ellos puedan operar Crear y aprender a construir programas Casi como si fueran los dueños Te lo digo Nosotros tenemos varias personas En el equipo de ventas Y mientras más libertad les doy Más incrementan su cifra Mientras más libertad les doy Más se emocionan ellos Con nuestro negocio Se emocionan como vendedores Se emocionan como personas Se sienten avanzando más Y por lo tanto generan mejores resultados Sin ir muy lejos Por ejemplo, en esta semana tan solo Hemos tenido proyecciones de ventas Tremendas tremendas Tremendamente altas Te lo puedo decir Como nunca en este año 2017 Más altas en una semana Que en un mes Que en dos meses quizás Que en tres meses enteros Y todo en el ámbito del equipo de ventas Obviamente por internet se vende Por la publicidad, etcétera Pero por el equipo de ventas Las proyecciones que han habido en esta semana Son superiores a todo el año No a todo el año Pero por lo menos a dos o tres meses En una semana ¿A qué se ha debido? A permitir libertad en los vendedores Cuando tú quieres tener a tus vendedores Amarrados A ti A tus reglas A tus leyes A tu manera de trabajar Los cohibes Y por lo tanto No generan resultados ¿Quién aquí trabaja en ventas? Déjame comentarios aquí Si tú trabajas en ventas ¿Quién quiere uno de estos chicos? ¿Quién quiere uno de estos señores? Jorge, ¿cómo estás? Te acabo de hacer una propuesta Espero que estés interesado en ella Te vamos a apoyar personalmente Para que logres resultados y ventas Espero que estés feliz Espero que estés emocionado con eso Te vamos a apoyar de manera personalizada Para que logres resultados y ventas Porque eso es lo que yo quiero de cada uno de ustedes Ventas, ventas, ventas Que me escribas diciéndome Ya hice ventas Ya gané dinero Gracias a ti Obtuve ganancias Gracias a tus conocimientos Tengo más ventas Gracias a tus estrategias Somos rentables Salimos de la quiebra De la bancarrota De los problemas financieros De la crisis Del dolor de espalda Todos los días De dormirse a las 2 de la mañana Sin obtener ganancias suficientes Siquiera para pagar las cuentas Eso es lo que yo quiero Que cada uno de ustedes me diga Y para eso Les doy conocimientos Todos, todos, todos los días Entonces te voy a dar algunos tips De estos que hay en el libro Por ejemplo Los equipos de ventas Con mayor efectividad Trabajan en conjunto Yo he visto un incremento tremendo En nuestras ventas Desde que trabajamos en conjunto En vez de poner a competir A los vendedores Los ponemos a trabajar En conjunto conmigo A los afiliados En conjunto conmigo A los socios En conjunto conmigo Y todos somos uno solo ¿Cómo puedes tú trabajar eso En tu negocio también? ¿Cómo lo puedes lograr? Puedes unir a tus empleados Unir a tus vendedores Unirte con tus socios Si tú compites Dentro de tu empresa No vas a ganar No vas a avanzar Pero por el contrario Si tú unes a todos A tu equipo de ventas A tu equipo de marketing A tu equipo de programación A tu equipo de servicio al cliente Y todos trabajan en conjunto Vas a aumentar tus ventas ¿Por qué? Porque muchas veces Eres un vendedor Y te falta un documento Y el documento lo tiene el otro vendedor Y no te lo da Por competitividad Cuando debe ser lo contrario Todos apoyándose en conjunto Solucionan situaciones más rápido Y por lo tanto venden mucho más Romer ¿Cómo estás? También parte de nuestro equipo En Alquimia Felicitaciones a todos señores Están conectando varios Eso me gusta Herubiel Ana Luisa Carlos Angie Antonieta Claudia Cassidy ¿Cómo están? Mauricio Alex ¿Cómo van todos por ahí? Bueno señores Tuve una increíble idea Para poder obsequiarles Estos autografiados Déjenme saber a quién le interesa Señor Tuve una increíble idea Para obsequiarles De estos autografiados Díganme a quién le interesa Carlos Luna También parte de la familia Del Club de la Mente Voy a imprimir El libro de Millonario A los 20 Físicamente Físicamente No existe Hasta el día de hoy Ni siquiera yo Tengo una copia Autografiada Del libro de Millonario A los 20 Y adentro del libro de Millonario A los 20 Te voy a poner Uno o dos O tres Autografiados ¿Qué te parece esto? Y Obviamente me estará diciendo ¿Ya me va a vender su libro? Sí De hecho Sí es el mejor libro Hasta ahora Que he escrito Y cuenta mi historia De cómo logré Desde 17 años Hasta 20 años Hacer un millón de dólares Pero Vamos a darlos también Gratis A las personas Que más nos ayuden Aquí en las redes sociales A crecer A avanzar A llegar a muchas más personas A inspirar A más seres humanos En el mundo Porque para eso Se hace el club de la mente Para inspirarte a ti Para inspirar A muchas personas En el mundo ¿Te gusta la idea? Sí O no Déjame aquí en los comentarios Estuve pensando Cómo hacer Para repartir Todos estos billetes Tengo muchos Tengo muchos billetes De estos Alguien me dirá Pero yo quiero Los de 100 dólares reales Sí Pero un billete De 100 dólares Te dura una hora Una cena A diferencia de estos Te duran toda la vida Porque te recuerdan La disciplina Que necesitas Para el éxito Te recuerdan El trabajo duro Te recuerdan El club de la mente Te recuerdan Que eres parte De una comunidad De súper logradores Y dije ¿Cómo hago Para repartir esto Entre todos mis seguidores? ¿Cómo hago? Porque obviamente No te voy a mandar Uno de estos Por FedEx Porque está súper caro Te va a costar 100 dólares Mandarte uno de estos Pero Dije ¿Qué tal Si imprimo Los libros De millonario A los 20? Que es mi libro favorito De los que he escrito Hasta ahora Y Dentro del libro Pongo dos O tres de estos Autografiados Para ti Para tu hijo Para tu sobrino Etcétera Etcétera Pues bueno Esa fue la idea Y Si te gusta la idea Déjamelo En los comentarios Y voy a dar Algunos libros gratis Yo te voy a regalar El libro Impreso De Millonario A los 20 Algunas personas Las que más Estén dispuestas A Hacer las cosas Bueno señores ¿Cómo hacemos Para hacer promoción Ilimitada? Primero que nada Ya te lo dije Trabajar En equipo Trabajar En equipo Segundo Lleva Registros Lleva Registros Saludos Lázaro Gracias Que bueno Que estés vendiendo Más Gracias A nuestros consejos Lleva registros De tus ventas Muchísimas veces Los vendedores No tienen registros Y no saben A cuántos le hablaron Cuántos vendieron Cuántos van a volver A comprar Cuántos están pendientes Cuántos están en seguimiento A cuántos se les puede ofrecer El siguiente paquete Etcétera 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 Entonces estás perdiendo dinero Estás perdiendo tiempo Si no lo haces Lleva registros Otra manera de promover Constantemente Promover permanentemente Y hacer mejores ventas Siguiente Asegúrate Que te estás dedicando Toda tu atención Y tu tiempo A identificar Clientes potenciales Muchas veces Dedicamos el tiempo A ver las redes sociales A resolver problemas Etcétera 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 Cuando podríamos Estarnos dedicando A buscar Clientes potenciales Si los vendedores Se pasan el tiempo En el baño Platicando Contando ovejas Cuando podrían Estar buscando Clientes potenciales Así que Ocupa tu tiempo En buscar Y crear Nuevos clientes Potenciales Nuevas fuentes De clientes potenciales Los negocios Y las ventas Son como una fuente Son como un río Si el río No corre Nada sirve Si el río No sigue corriendo Y corriendo Y corriendo Nada sirve Que necesito Chicos Que no pares Tu producción De prospectos Prospectos Y limitados Quiero que me dejes Eso Aquí en los comentarios Porque es El aprendizaje De la noche Si tu haces Promoción Infinita Vas a tener Prospectos Y limitados Pero si no haces Nada Ahí te quedas parado Entonces necesitas Hacer promoción Infinita Para tener Prospectos Y limitados Y la manera De aumentar Tus ventas Es aumentar El flujo De prospectos Que llega Hasta Tu Negocio Cuantos prospectos Generas tu por día En tu negocio Sabes o no sabes Puede ser que no sepas Entonces te digo Bueno No Que estas haciendo Estas haciendo negocios O jugando Pero si tu quieres Hacer buenas ventas Vas a necesitar Verdaderamente Conseguir muchos prospectos Mas prospectos Es igual a mas ventas Algunos dicen No Porque Blablabla Blablabla Si Si tu tienes Buenos Porque obviamente Si vas a conseguir Mas prospectos Que sean buenos prospectos Y si vas a llamar Por teléfono Llama bien Si vas a tener Páginas Ten buenas páginas Si tu llamas Bien por teléfono Tienes buenas páginas Tienes buenos productos Están descritos De manera correcta Mas prospectos Calificados Te van a hacer Mas ventas Porque no vendo No tienes gente No tienes gente Te lo pregunto Hoy en día Estas en ventas Y llamas A una persona Por día Ay no tengo clientes Por que Porque no estas buscando Clientes En que ocupas Tu tiempo Si tu eres Vendedor O tienes un equipo De ventas Y no estas teniendo Contacto Por teléfono Por lo menos Con 30 personas Por día O presencial Por lo menos Con 10 personas Por día O por internet De manera Automatizada Por lo menos Con 100 Por lo menos Con 100 personas Por día Por eso no generas Ventas Es imposible Que de 2 personas Hagas 3 ventas Si ¿Quieres vender Más Si o no? Necesitas Más prospectos Nosotros Generamos prospectos Gracias a Facebook Gracias a Youtube Gracias a Instagram Hacia Whatsapp Se hacen ventas Y se generan ingresos Entonces Es una pequeña Maquinita De dinero Aquí me gustaría Tener una pequeña Maquinita Para producir Ganancias ¿Cómo le haces? Número 1 Consigues Más gente Que esté llegando En el río Que esté pasando Por el río Más piedras Pasando por el río Para que suene Mejor Y Después de eso Más ofertas Más productos Más promoción Constante Si señores No busquemos secretos Para las ventas Más gente Más productos Mejor manera De promover Es igual A más Ventas Dale más premios A tus vendedores Los vendedores Son los que Le pagan Al resto De los demás Al resto De la empresa Son los vendedores Los que hacen Que todo el mundo Gane dinero Entonces Incentiva a tus vendedores Te lo digo Mi equipo de ventas Ya está por superar Su reto Su meta del mes Que es el doble De su mes anterior Para que tengas una idea Muchos vendedores Los incentivan Poniéndole 10% De aumento De ventas Y eso no sirve Para nada Cuando podrían Poner 50% De aumento De ventas 100% De aumento Nosotros Duplicamos El monto En la meta A nuestro equipo El mes pasado Y están Por alcanzarlo Te lo puedo decir Cuando pusimos La meta Dijeron No es posible No es Es imposible Que alcancemos Este nivel De ventas Y están Por alcanzarlo A cuatro días De terminar Duplicando El nivel De ingresos Para ti Entonces Dale más incentivos Apóyalos Permite que crezcan Y se compartan Entre sí Promueve más Consigue más Prospectos Promueve de maneras Distintas Haz cosas Atractivas Y vas a generar Más prospectos Más interesados Que por lo tanto Se van a convertir En ventas Y usa las redes sociales 100% De nuestros clientes Bueno No 100% 90% De nuestros clientes Provienen hoy en día De las redes sociales Del internet De personas Que nunca antes Me habían visto En la vida De personas Que no me conocen Pero gracias A las redes sociales Podemos permitirnos Llegar A miles Y miles De personas Todos Todos los días Pero bueno chicos Que les digo Quieren más dinero Quieren más ventas Vean el Club de la Mente Todos los días Compartan nuestras transmisiones Si alguien quiere Uno de estos Déjenme un comentario Porque voy a estarlos Obsequiando Junto con los libros Impresos De Millonario A los Veinte Es un libro Que ya lanzamos Hace como seis meses Pero No lo habíamos impreso De manera física No hay ni un solo libro Impreso Tú vas a ser el primero La primera En tenerlo Si así Lo decides Un abrazo Para todos Señoras y señores Mi nombre es Gabriel Blanco Esto es el Club de la Mente Gracias por estar aquí conectados Mi reto Por leer mil libros En mil días Todos los días Leo un libro Y comparto Contigo Los conocimientos Adquiridos ¿Por qué? Por dos razones Fundamentales La primera Aunque trabajamos Con nuestros cuerpos Son nuestras mentes Las que nos hacen Obtener resultados Extraordinarios Y la segunda Porque quiero inspirarte Y quiero inspirar Millones de personas En el mundo A lograr todos sus sueños ¿Quién quiere el libro? Déjamelo aquí En los comentarios Porque voy a Enviarles algunos Hasta la puerta De su casa Te lo voy a regalar O Lo puedes pagar Si puedes ganarlo O lo puedes pagar Así que un abrazo Para todos Perú Prepárese 88 días más Y estamos por allá Ciudad de Lima Perú Vamos a estar haciendo El evento más grande De todos Los que hemos hecho En el Club de la Mente Episodio 500 Episodio 500 Del Club de la Mente Prepárense señores Prepárense señoras Prepárense chicos Prepárense chicas Porque va a ser Un evento No apto Paracardíacos Un abrazo para todos Esto es Club de la Mente Nos vemos La próxima El Club de la Mente El Club de la Mente Gracias.